Hoy vamos a mostrar estos deliciosos y cautivadores chilaquiles en una salsa de esquites, a que nunca los habías visto. Además de desayunos deliciosos, como estas tradicionales tetelas bajaqueñas o este omelette azteca, la hora del desayuno será diferente en quesalinda. Bienvenidos a Onde Comer. Tragonautas, comencemos por entender que es una tetela. A este cuadrito de maíz azul con epazote le embarran frijolitos negros refritos, asadero y lo cocinan en un comal. Luego lo sirven en un espejo de salsa. En este caso, es el delicioso mole de la casa. Se le agrega el guiso que tú quieras, por ejemplo cochinita y demás complementos. Esta es toda una nueva experiencia para nosotros, ¿Cómo se come en las calles de Oaxaca? Pídelas como el platillo quesalinda. Si lo tuyo son los omelettes, este es el azteca. Va relleno de queso asadero y pollo a la plancha. Lo sirven en un espejo de mole y por encima unos fritos de maíz azul, epazote y germinado. Se acompaña de frijolitos con queso. Por supuesto están los chilaquiles tradicionales en salsa de esquite. Son toda una nueva experiencia, que se bañan en esta salsa que nos recuerda a esos elotes en vaso. Además, lleva elotes desgranados, crema y paprika. Son cremositos y deliciosos. También hay algo más común, estos chilaquiles en salsa verde, a los cuales podrás agregar bistec ranchero. O estos molletes, que de topping tienen tinga de pollo. Y el postre no puede faltar, el blondie tierra mestiza. Un brownie mitad de chocolate blanco y oscuro, servido con una bola de helado de nuez, además de frutos rojos, y lo rayan con jarabe de chocolate. Una dualidad de sabores deliciosa. Quesalinda está en calle El Tuito 418, Colonia Jalisco, muy cerca del centro de salud. Y si los desayunos que ofrecen en Quesalinda te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue OneComer, nos vemos hasta la próxima.